Bien, pues muchas gracias y yo quería darles las buenas tardes, noches, lo primero y la bienvenida. Hoy tengo el gusto de presentarles en la 23ª edición y penúltima cita del Otoño Cultural a Ángeles Caso. Cuando me propusieron presentar a un invitado en este acto me emocioné pensando que quizá fuera ella por muchos motivos, porque son muchas las cosas en común que tengo con esta gran profesional de los medios de comunicación y la literatura. Personalmente siento un profundo respeto y agradecimiento por toda su labor a través de sus libros en defensa de la mujer, de los inmigrantes y también de la infancia y del medio ambiente. Hay algunas coincidencias curiosas que me hacen ser todavía más empática con Ángeles. Para comenzar, las dos nacimos el mismo año y casi en la misma fecha. Ella nació el 16 de julio de 1959 en Gijón, en Asturias, y yo unos días después. Y además su Asturias natal es el lugar de España que más me gusta. Ángeles escribe literatura infantil y juvenil, también comprometida con los más jóvenes. En ocasiones la hemos escuchado decir lo importante que es la lectura en el aprendizaje de la juventud y en eso también estamos de acuerdo. Creo que Ángeles es una mujer muy sensible que se implica en temas importantes para la sociedad. Habla de los malos tratos a la mujer hace muchos años, que es colaboradora de Greenpeace. Aporta su granito de arena en la disminución de la tala de árboles, mostrándose partidaria del libro electrónico, sin olvidar que las nuevas tecnologías implican otros problemas. Ángeles Caso, escritora y traductora, ha trabajado en radio, en prensa, televisión y en instituciones y asociaciones culturales como la Fundación Príncipe de Asturias o el Instituto Feijóo de Estudios del siglo XVIII de la Universidad de Oviedo. Procedente de un ambiente intelectual y universitario, sus padres le inculcaron siempre la pasión por la cultura en su más amplio sentido. Hija del fallecido catedrático de literatura, don José Miguel Caso González, especialista en el siglo XVIII, que llegó a ser también catedrático, perdón, rector de la Universidad de Oviedo. En su adolescencia estudió música, idiomas, habla cuatro, inglés, francés, italiano y portugués. También realizó estudios de danza. Se licenció en geografía e historia, en la especialidad de historia del arte, pero tuvo la oportunidad de presentar el programa Panorama Regional en Asturias, donde dio sus primeros pasos hacia el mundo del periodismo. Durante dos años, desde 1985 y el 86, presentó el telediario de Televisión Española y el programa de entrevistas La Tarde. A los 35 años da un giro en su vida y se aleja, sin dejarlo nunca del todo, del periodismo, para iniciar su carrera literaria. En el año 2000 ganó el premio Fernando Lara de novela con Un largo silencio. En 1994 fue finalista del premio Planeta con El peso de las sombras. En esta ocasión fue don Camilo José Cela quien se llevó el galardón, que más tarde y finalmente ella ganó el 15 de octubre del 2009 por su novela Contra el viento. Alterna la narrativa con ensayos históricos en los que presta especial atención a la edad moderna y la visión de la mujer a lo largo de la historia. También es autora del guión de la película Deseo, de Gerardo Vera. Ha escrito casi más de doce obras literarias. No están del todo contabilizadas, pero yo sí he contabilizado doce, entre las que se encuentran biografías, novelas, cuentos y ensayos. La charla que nos va a ofrecer esta tarde lleva por título Memorias de una niña lectora que nos hablarán del privilegio que supuso para ella crecer en una casa con muchos libros y con un padre excepcional que por las tardes contaba a sus hijos historias de Alonso Quijano, de Ulises o del Romancero. Gracias a ese padre aprendió a amar la literatura y se hizo una lectora voraz y apasionada. Una iniciación a la literatura y a un mundo maravilloso que aún sigue apasionándola y que para ella fue una suerte y un privilegio. Para nosotros también es un privilegio esta tarde tenerla aquí, así que ya les dejo a todos ustedes con Ángeles Caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de nada quiero pedir disculpas porque esta conferencia se tuvo que retrasar por una gripe de estas que me tumbó por completo en la cama durante algunos días. Muchísimas gracias, señor alcalde, muchas gracias señora concejala, al ayuntamiento, muchas gracias a Caixa Pedrer y gracias por supuesto a Celia por esta generosa presentación y gracias a todos ustedes. La puerta se cerraba sin hacer ningún ruido. De pronto sonaba al otro extremo de la casa el tintineo de las llaves. Aquel era para nosotros el sonido de la felicidad. Los niños abandonábamos la cocina y corríamos por el pasillo. Junto a la entrada nos esperaba ya mi padre con sus abrazos y sus palabras hermosas. Aún faltaba un rato para cenar, el rato de la magia. Nos sentábamos los cuatro a su alrededor en el comedor peleándonos por encaramarnos encima de sus rodillas y él empezaba a contarnos cuentos. No eran los únicos cuentos del día, claro. Un poco antes, a media tarde, mientras merendábamos después de llegar del colegio, nos había visitado alguna de nuestras tías abuelas y ellas o mi madre habían estado narrándonos la historia de Blancanieves o la de Pulgarcito o la de Caperucita. Esos cuentos también nos gustaban, claro, pero en los de mi padre había algo especial. Quizá fuera el sonido de su propia voz, como olas profundas. También el hecho de que sus personajes no eran niños, sino personas mayores que hacían las cosas que suelen hacer las personas mayores. Las mismas cosas que nosotros con cuatro, cinco o seis años ansiábamos realizar algún día. Pero si intento extraer del fondo de mi memoria de niña, entre imágenes de juegos y canciones, la lluvia eterna del invierno asturiano y el sol resbalando temprano por la mañana sobre los escalones de nuestra casa del verano, si intento buscar, digo, la causa más importante de nuestra emoción durante aquellos ratos a su alrededor, creo que ésta se basaba en el misterio del tiempo suspendido. Los cuentos de mi padre se iban prolongando durante muchas tardes, dejándonos siempre en la intriga. Había que esperar al día siguiente o al otro o al de más allá para saber qué le había sucedido al caballero don Quijote después de haber confundido los molinos de viento con gigantes, cómo se las había arreglado Ulises, el rey de Ítaca, para sacar a los suyos de la cueva del Cíclope, o de qué manera se libraba Gulliver de las ataduras tras ser atado por los lilliputienses. Algunos de esos cuentos ni siquiera tenían fin. Simplemente se suspendían en un momento determinado y pasaban a quedarse flotando en el tiempo como pequeños puntos de luz que a lo largo de un día cualquiera, en medio del abecedario o de la tabla de multiplicar, se encendían de pronto y nos deslumbraban. Quien hubiera tal ventura, decía uno de aquellos cuentos poema, quien hubiera tal ventura sobre las aguas del mar, como hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan. Andando a buscar la caza para su falcón cebar, vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas trae de sedas, la ejarcia de oro torzal, áncoras tiene de plata, tablas de fino coral. Marinero que la guía diciendo viene un cantar que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar, los peces que andan al hondo, arriba los hace andar, las aves que van volando, al mástil vienen posar. Allí habló el infante Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Por tu vida, el marinero, digasme ahora ese cantar, respondió el marinero, tal respuesta le fue a dar, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Esta historia surgía de la boca de mi padre e invadía todo el espacio, penetrando mi pequeño cerebro como una revelación. Durante mucho tiempo no podía pensar en otra cosa. ¿Cómo era esa canción del marinero? Se parecería tal vez al sonido dulzón y melancólico de las viejas melodías que cantaba mi madre con su preciosa voz de soprano, o aquella música inaprensible que emanaba del tocadiscos en el despacho de mi padre, notas de Bach, Beethoven o Vivaldi. El infante Arnaldo subía a bordo del barco, de eso estaba segura. ¿Quién podía resistirse a semejante invitación? ¿Y qué ocurría entonces? Mi diminuta imaginación de niña de cinco años se despertaba de pronto, como si un rayo la hubiera azuzado, y suponía largas navegaciones a tierras lejanas sobre las que se alzaban montañas azules y selvas esmeraldas, y vientos que lanzaban las olas pavorosas por el aire, como a veces veíamos desde el muelle del puerto de pescadores de Gijón, o mares apacibles y transparentes, poblados por seres mitológicos, semejantes a los que acechaban a Odiseo en su larguísimo bogar por el Mediterráneo. Y siempre, como un lema, un lema que he guardado dentro de mí el resto de mi vida, aquellos extraordinarios versos finales. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Fue así como aprendí a amar las historias y las palabras justas con las que esas historias no son narradas. Aprendí a amar la literatura como lo hacen las gentes de los pueblos y letrados, asomándome al mundo del misterio y las interrogantes interminables a través de una voz, la voz tan querida de mi padre. Luego, uno o dos años después, llegaría aquel asombroso poder que me permitió ser yo misma la dueña de esas historias a través de la lectura. Había convivido con los libros desde que nací, con los miles de volúmenes que poco a poco iban invadiendo nuestra casa, llenando las paredes de colores y tamaños diversos, de las diferentes tipografías de cada lomo y, sobre todo, de ese olor que los letra heridos reconocemos entre todos, el santo olor de los libros. Sabía que en aquellos pequeños artefactos era donde estaban guardadas todas las historias de mi padre y muchas más. Y en cuanto pude entenderlo sola, me abalancé sobre ellos con la misma pasión, imagino, con la que tantos niños abalanzan sobre el balón, llena de felicidad y de emoción y de ansia. Aún recuerdo y todavía conservo el primero de mis libros, un álbum que se llamaba Los viajes de Ulises, que era ya un personaje familiar para nosotros y cuyas fotos y textos recorrían los muchos lugares que había pisado el rey de Ítaca. Fue también mi padre quien nos lo regaló a mi hermano y a mí y era él quien cada día, al volver de su cátedra de literatura en el Instituto Jovellanos de Gijón, nos traía las chocolatinas de Nestlé que envolvían los cromos que luego pegábamos con su ayuda en el sitio correspondiente. Estoy hablando de los años 60. En esa época no había tantas ediciones para niños y jóvenes como hay ahora, ni por supuesto ninguna especialización de los libros por edades. Los críos a los que nos gustaba leer, al menos los de la familia Caso, navegábamos como lectores en medio de un océano inmenso, desordenado y apasionante, que incluía desde los tebeos del kiosco y los cuentos de Tintín, hasta el lazarillo de Tormes, cuya primera edición crítica, por cierto, preparó mi padre. Desde Heidi, de Joanna Speedy, o Mujercitas, de Luisa May Alcott, hasta las aventuras de Verne o de Kipling, desde los inolvidables libros de Guillermo y los proscritos de la escritora Richman Crompton, hasta la adaptación del Quijote. Íbamos así saqueando literalmente toda aquella sabiduría, la pasión y el riesgo de estar vivo, el humor y la ternura. Devorábamos los libros con el mismo afán con el que nos comíamos el pastel de merengue más rico, con el que nos bañábamos una tarde ardiente de agosto en el agua más fresca o con el que trepábamos al árbol más alto para ver el mundo desde allá arriba. Sí, teníamos la sensación de estar contemplando el mundo con todos sus mares y sus montañas y sus desiertos, con sus animales salvajes y sus pequeñas mascotas inofensivas, con sus adultos hipócritas y sus buenas gentes, su violencia y su reposo, sus afanes y sus fracasos. Todo lo que nos quedaba por hacer, todos los lugares a los que teníamos que ir, las experiencias que deberíamos almacenar, las aventuras que aún tendríamos que vivir, la cantidad de sentimientos buenos y malos que estallarían en algún momento dentro de nosotros. Contemplábamos el mundo y el mundo era enorme y profundo y lleno de energía, daba miedo y a la vez atraía irremediablemente y se extendía virgen ante nosotros a través de los libros dispuesto a ser descubierto. Éramos niños felices, inocentes y ávidos de conocimiento, como sólo pueden serlo los niños lectores. Semejantes a Adán y Eva en el paraíso, lanzábamos temblorosos nuestras manos para tocar el árbol de la sabiduría. Luego llegaron los diez años y con ellos otros deseos, otras inquietudes, el amor, por supuesto, cuya expresión apasionada y trágica recuerdo haber descubierto a través de las páginas de Romeo y Julieta y de los diez poemas de amor de Neruda, pero también el interés por la realidad, por la verdad cercana que nos rodeaba y a la que hasta entonces habíamos permanecido ajenos, protegidos en el nido confortable de una familia cariñosa e ilustrada de clase media. El asombro ante Cela, de Libes o Sender, por ejemplo, a los que empecé a leer a los doce años. Descubrir de pronto toda aquella miseria económica y moral que aplastaba el país, la injusticia y la fealdad de la dictadura y de la sociedad que ella había creado. La lectura de Cinco horas con Mario, Las ratas, la familia de Pascual Duarte, La colmena o Requiem por un campesino español, supuso para mí una verdadera sorpresa, como si esos libros hubieran descorrido no sólo el velo difuminador, sino la pesada tapa de piedra que cubría una parte de la vida a la que aún no había tenido tiempo de dirigir mi mirada. Luego, a los catorce años, llegó el momento de interesarme por el yo interior, por los personajes individualizados con todos sus vaivenes psicológicos, por las convulsiones del alma. Me aferré entonces durante mucho tiempo fundamentalmente a la gran novela del XIX, a Clarín y Pardo Bazán, a Tolstoy y Henry James, a Stendhal y Flaubert. Con ellos aprendí a observar las simas más profundas del ser humano, las miserias y el esplendor de cada hombre y cada mujer, contemplados de cerca en un contexto histórico y social determinado. Fueron años en los que me acostumbré a dormir poco. El día era para el instituto o la universidad, para los deberes y las actividades extraescolares y también, por supuesto, para los amigos. Pero la noche era para mí y los libros. El recuerdo del placer de meterme en la cama, encender la luz de la mesilla y reencontrarme hasta las tres o las cuatro de la mañana con mis personajes y sus historias forma parte de mi vida, con la misma intensidad que el recuerdo de los primeros amores o los primeros viajes fuera de la protección familiar. He dicho mis personajes, aunque obviamente no fuera yo quien había escrito sobre ellos, porque creo que fue por aquel entonces cuando me di cuenta de que el gran misterio de la literatura radica en que es capaz de hacer olvidar al lector que aquello que está leyendo no ha sucedido o no ha sucedido al menos exactamente así. Convencerle para que esté dispuesto a creer que está viviendo junto a seres reales que le han permitido durante unas cuantas horas apasionantes asomarse a muchos de sus rincones más secretos, al movimiento de sus mentes, a la agitación de sus pasiones, a la fría extensión helada de los fracasos y la pérdida. Comprendí que la ficción es un medio de salir de nosotros mismos para, al cabo, reintegrarnos con más sabiduría, una manera de ampliar nuestras propias vidas, otorgándoles un ámbito de experiencias, conocimientos y reflexiones que jamás alcanzaríamos de estar solos sin la compañía de los libros. La literatura nos completa, a nosotros, pobres seres humanos de vidas limitadas, y nos consuela también de nuestras propias miserias y dolores, compartidos por tantos seres de otros tiempos, de otros lugares. Relativiza nuestro atroz sentido de la trascendencia individual, nuestro egotismo ancestral, y nos ayuda a poner orden en la vida, a entenderla como un fluir constante de sucesos y decisiones que se encadenan los unos con los otros, componiendo ese continuum con apariencia de absurdo, al que, sin embargo, quienes leemos, quienes escribimos, nos creemos capaces de dotar, tras su aspecto caótico, de orden y significado. He tenido suerte, mucha suerte. Como lectora he amado y sufrido y gozado infinitamente más de lo que mi pequeña existencia me habría permitido. He conocido tierras a las que jamás viajaré físicamente y momentos del tiempo a los que no existe otra manera de llegar. Mi vida ha sido mucho mejor gracias a los libros. Y yo misma, creo, he llegado a ser a través de ellos mejor persona, más reflexiva, más tolerante, más comprensiva. No podría imaginarme a mí misma sin la presencia de todos esos amigos a mi lado, la espléndida novela que te estremece, el poema bellísimo, ese ensayo histórico o científico o político que ilumina de repente un fragmento del mundo que de otra manera jamás alcanzaría saber. Tengo la inmensa fortuna de amar los libros. Y por ello participo de estas palabras de Virginia Woolf que quiero compartir con ustedes. A veces he soñado, al menos soñado, que al alba del último juicio, cuando los grandes conquistadores, los grandes legisladores, los grandes hombres de Estado lleguen a recibir su recompensa, sus coronas, sus laureles, sus nombres grabados para siempre en el mármol imperecedero, el Todopoderoso, cuando nos vea llegar a nosotros con nuestros libros bajo el brazo, se volverá hacia Pedro y dirá, no sin cierta envidia, mira, estos no necesitan recompensa, aquí no tenemos nada que darles. Han amado la lectura. Muchas gracias. Gracias.